Hola, en este vídeo os voy a enseñar a imprimir cualquier documento, foto o dibujo desde vuestro teléfono móvil Android con cualquier impresora. Comenzamos. Por supuesto, la impresora debe estar encendida. Además, debe de estar habilitada la función Wi-Fi Direct. En la mayoría de las impresoras, esto se hace manteniendo pulsado el botón Wi-Fi Direct durante unos dos segundos. Comprobamos que el símbolo del Wi-Fi está parpadeando. Nos vamos a nuestro teléfono móvil y abrimos Play Store. Escribimos la marca de nuestra impresora seguida de la palabra Print. En mi caso, Canon Print. Nos aparece la aplicación que corresponde a la marca de nuestra impresora. La descargamos, la abrimos y autorizamos todo lo que nos pide. Pulsamos en buscar impresoras. Una vez que aparezca el nombre de nuestra impresora, pulsamos en aceptar. Conectar. Nos pedirá que escribamos la contraseña de nuestro router. Aceptamos. Se nos abre por fin la pantalla principal de la aplicación. Seleccionamos el archivo o foto que queremos imprimir. Nos aparece la vista previa. Pulsamos en siguiente, imprimir y comienza la impresión. Espero que este vídeo te haya sido útil. Muchas gracias por tu atención. Adiós.